26, Pedro Corzo, el número 3, Jimmy Flores, el número 4, Hans Paiva, el 5, Joao Pereira, el 12, Miguel Arrasabal, el número 11, Willing Rodríguez, el 20, Héctor Quintanilla, el número 16, José Núñez, el 7, Héctor Cruz, Willington, Adao, con el número 9, Kevin Carazas, con el número 15. Fundo Deportivo, ahí alentando un grupo realmente de barristas con instrumentos musicales, insiste la gente, alianza, remata, tiro, gol, 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 El centro de Dionisio originó el tanto para León, otra alianza. Sí, un buen centro de la Virgen Dionisio. Montalba, hace la pausa el experimentado Montalba, el servicio a gran altura, rechaza por ahí la gente de Puno, antes había una falta de Pedro Corzo. Yaro, Willca necesita de una nueva autoridad capaz, Hugo Reyes, para el desarrollo. Reparaciones, dice el Walter, reparación de motores, diésel y ventas de repuestas, calle Los Vilcos, 155 Pilcomarca. Renovemos la esperanza de Pilcomarca, con un hombre de confianza, honestidad y liderazgo, el profesor Lidgardo Vara Estrada, Somos Perú. Nippon Motors, adquiera su vehículo de 7 a 11 asientos, garantía total, girondos de mayo, 3 a 05, Huánuco. Por una administración pública de calidad, porque la gestión pública merece conocimiento y capacidad, Robert Cámara, es la voz en Amarilis, con fuerza popular, marca la K. Por un huamalíes para todos, Ciro, Trinidad, Rojas, esperanza de un buen gobierno. El Alfonso Garte Puno, la pelota en campo del cuadro huanuqueño, sin embargo recupera, y falta en contra de Ojeda. Falta. Bueno, había una falta en contra del número 18, tengo en la espalda de Alfonso. Por ahí la gente del cuadro puneño, la va a tomar Corzo, falta. Amarilla, que corresponde entonces, para Núñez, me da la impresión. Sí, una falta, una falta levosiva de este jugador Núñez, sobre el número 22, José Rivas, que se encuentra sentido. Fue con la plancha, es para expulsión, Elías. Lo perdonó la vida ahí el árbitro, entonces. Núñez, amonestado con cartulina amarilla. Núñez, también trata de burlar la marca de uno de dos, lo hace a medias. La pelota al medio, falta. Le hicieron una zancadilla al jugador Rodolfo. Tiene la pelotita arriba, despeja con golpe de cabeza, atención, Kruschen. Héctor Kruschen. Ex León Aguánuco, este jugador que vino por indisciplina, fue separado pues de León Aguánuco, que definitivamente este jugador, cada año para de club en club. O sea, no... Cabeza la gente de Puno, y el remate, atención. Cristian Blanco. Rivas para la alianza, pero sin embargo ahí se posesiona bien el cuadro puneño. Recupera Condor y Ojeda en última instancia, el remate se da por encima del arco, al saque de puerta. Adau va tratando de burlar la marca de un adversario. Lo hace. Ahí está, falta. Faltaba unos escasos centímetros y le derriban dentro del área a Adau. Sentido ahí en ese sector. Parece que era... Pedro Corzo, me parece, el 26. Corzo, ¿no? Se fue con todo, contra la humanidad de Adau cuando ya había burlado la marca. Pedro Corzo, el número 26. Y a los 26... A... 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 A Corzo, me parece. Bueno, y una cartulina roja, hemos visto a la distancia para Alianza Universidad. Frente a la pelota, vamos a ver, parece que Condori, antes había un remate. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Universidad, que se... Le hicieron dos goles. Nuevamente Ojeda para Alianza Universidad. También a medias con Rivas. Lanzamiento libre que corresponde en consecuencia para Alianza Universidad. Antes había una falta. Cartulina amarilla para Héctor Cruz. Por un guamalíes para todos, Ciro, Trinidad, Rojas, esperanza de un buen gobierno. Hay otra roja. Vamos a ver, parece que es de un integrante de Alfonso Ugarte. El número 16, me parece. Sí, José Núñez. A Núñez, entonces le mostraron la cartulina roja. A los 36 minutos. Va a volver a reír. El que salió sentido es Moisés Condori, que se encuentra en la línea central del campo, que va a ingresar. Ya está recuperado este jugador, Moisés. Bueno, ha comenzado ya a trabajar también la banca de suplentes de Alfonso Ugarte. En cualquier momento estarían de repente realizando la primera modificación. Sí, su línea de suplentes. Doctor Cruz Chen se mete, atención para Alfonso Ugarte. Cuidado, arremete la torre hacia el otro extremo también. Lo hace con Paiva, se cae. Insiste la gente, pudo en el remate, pero sin embargo ahí no se atreve. Va a salir jugando ahora sí. La gente ahí ya. Y ya antes había detenido las acciones el árbitro. Bueno, ¿qué está indicando el primer asistente? Vamos a ver. Ahí se acerca el primer asistente, el árbitro principal. Le va a decir algo. Parece que vi una mano. Bueno. Ahora sí. Ahí está tomando nota ahí el árbitro. Confirmado. La roja, efectivamente. Saca una roja. Y se va nuevamente otro integrante del elenco puneño. Héctor Cruz Chen, el número 7. Héctor Cruz Chen. Oye, este señor Jesús Cartagena es muy drástico. Sí. Que definitivamente pues no es muy pegado al reglamento. Este señor tiene que ser inteligente para que maneje el partido. Tres expulsados en menos de 15 minutos. Que definitivamente pues yo no lo veo bien este señor Jesús Cartagena. Muy pegado a la letra. Muy pegado al reglamento. Que definitivamente pues no va a haber buen espectáculo en estos segundos. Pero ¿qué es lo que le habrá comunicado el primer asistente? ¿No? Le llamó, le dijo. Un ratito, profe. Venga usted por acá. El señor Alexander Pérez. Que definitivamente pues el árbitro principal. El señor Jesús Cartagena. Tiene que saber manejar el partido. Manejar al grupo. Llamar a los, a los dos capitanes y decirle. Entró entonces el jugador. Andoni Herrera. Andoni Herrera. Cazaquilla. Número 19 en Alianza Universal. Hay otra falta. Roja. ¿Qué es esto señores? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa con el árbitro realmente? Hay una roja directa que le, le ha mostrado. Con esto ya realmente tiene que acabar el partido. Obviamente que no puede jugar con seis hombres el equipo rival. Mientras que el equipo local lo tiene todo completo. Oye, mira este señor, ya malogró el espectáculo. El público está impaciente. Con esto termina. Ya termina el partido parece. Termina el partido. Bueno, y el árbitro ahí en el campo, en el centro del campo. Ya la delegación del equipo puneño realmente se retiraron del terreno de juego. Porque obviamente con seis elementos no va a poder realmente enfrentarse a la Alianza Universidad. Yo digo, no, para este campeonato es un mal precedente de este árbitro que definitivamente pues no ha sabido manejar. Y la delegación de Alianza Universidad todavía continúa ahí. Bueno, no se esperaba realmente.